Yo te lo decía, que te iba a volver, no me lo creías, ya que tú me ves. Yo te lo decía, que te iba a volver, no me lo creías, ya que tú me ves. Este ritmo tan bueno, te pone a bailar, esta salsa sabrosa, te pone a gozar. Los yernos volvieron, tremenda moral, los jóvenes del yerno volvieron, tremenda moral. Yo te lo decía, que te iba a volver, no me lo creías, ya que tú me ves. Yo te lo decía, que te iba a volver, no me lo creías, ya que tú me ves. Yo canto un bolero, también somos tú no, yo canto un bolero, también somos tú no. Mentira muchacho, como yo no hay ninguno, mentira pelencio, como yo no hay ninguno. Yo te lo decía, que te iba a volver, no me lo creías, ya que tú me ves. Mira quien volvió, yo te lo decía, mira quien volvió, muchacha, tú no lo creías. Mira quien volvió, yo te lo decía, mira quien volvió, muchacha, tú no lo creías. Mira quien volvió, yo te lo decía, mira quien volvió, muchacha, tú no lo creías. Mira quien volvió, yo te lo decía, mira quien volvió, muchacha, tú no lo creías. Mira, en el violín, directamente de la calle Sanja, José Gómez de España. Y esto es para la colonia china. Mira quien volvió, yo te lo decía, mira quien volvió, muchacha, tú no lo creías. Mira quien volvió, muchacha, tú no lo creías. En la tumbadora, el gordito del sabor. Vivi, qué sabor. Muchachas, tú no lo querías Mira quién volvió María Muchachas, tú no lo querías Tú no lo querías, tú no lo querías Muchachas, tú no lo querías Yo te lo decía que me sacaba la lotería Muchachas, tú no lo querías Mira quién volvió Yo te lo decía, mira quien volvió, muchacha tú no lo querías